María acoge desde hoy la edición número 32 del Salón Gourmets, la mayor feria de productos delicatessen de Europa. Más de 1.600 participantes verán a conocer sus novedades y además de las catas hay cocina en directo. Se espera que hasta el jueves asistan más de 90.000 personas. Las razones para venir a esta feria son diversas. Tengo alumnos que vienen a ver el gourmet y vienen a conocer qué es lo nuevo que hay en el mundo de la gastronomía. La gente va a comer, me llama muchísimo la atención, pero sobre todo la variedad y el dar de cuenta de todo lo que tenemos en España. Pero en algo coinciden todos. Es un muy buen escaparate. Es un buen escaparate. Es más, este año noto más calidad. Un punto de encuentro para profesionales del sector y paladares exquisitos y donde se presentan más de 1.300 novedades como estas. Patatas con sabor a vino o miel con guindillas. Para los más golosos, chocolate con anchoa o bombones pintados a mano. Aquí hasta los platos se comen. Los sabores principales son en dulce de vainilla, chocolate, luego tenemos un salado con hierbas y después estamos presentando novedades como las tartaletas de frutas. Por primera vez en esta feria el café tiene su propio espacio, uno de los objetivos que se reconozca la profesión de barista. Aparte de una agua buena, el grano tiene que ser increíble, muy buena calidad, también el tueste y luego una buena maquinaria, molino. La cocina en directo a los concursos como este, donde se busca el mejor cachopo de España, es otro de los grandes atractivos. Pues mira, lleva una crema de reisilo, de máximo reisilo, jamón, trufa y la yema de huevo. Cuatro días para probar 40.000 sabores y viajar por el mundo a través del paladar. Cuatro días para probar 40.000 sabores y viajar por el mundo a través del paladar.